¡Jajaja! ¿Y ahora quién darás tu cuerpo? ¿Ahora quién tendrá tus labios? Tantos labios que has besado, que ya ni te acuerdas. No seré más el imbécil, bórrame ya de tu lista, sácame de tus recuerdos, y ella no me importa, y un día sentirás lo que sentí por ti. Vas a llorar, vas a sufrir, y un día sentirás lo que sentí por ti. Vas a llorar, y no estaré para ti. Vas a llorar, y no estaré para ti. No presupas tan segura que puedes tenerme, no es tan fácil pa' saber. ¿Quién te ve tan linda? No imaginas que a quien llevas a la cima, fácil lo dejas caer. No pretendas que con tus mentiras, que me amas, no me olvidas, yo no te vuelvo a creer. Ahora revisa tu lista, busca a quien te dé una cita, de la infiel protagonista. Pero dos me busquen, y un día sentirás lo que sentí por ti. Vas a llorar, y vas a sufrir. Cuando sientas que el alma se rompe, sentirás lo que sentí por ti. Vas a llorar, y vas a llorar, y vas a sufrir. Ahora sufre, porque quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. ¡Ya lo verás! Hola, bienvenidos a La Mañana de Teleamiga Internacional. Nos encanta poder compartir con todos ustedes, empezar esta nueva semana, este nuevo día, en compañía de ustedes, por supuesto, y de Luciana, que ya estamos juiciosas madrugando. Claro que sí, como siempre, madrugando, Gladys, para todos los televidentes. ¡Feliz mañana! Esperamos que el fin de semana la hayan pasado delicioso, que hayan descansado, pero aquí estamos para brindarles, como siempre, lo mejor, la mejor información. Y hoy los mejores invitados, invitados musicales, desfiles, todo va a estar buenísimo, así que quédense ahí en la mañana. Eso sí, los queremos invitar para que nos acompañen toda la mañana, porque vamos a tener muchos invitados, muchas cosas interesantes para compartirles. Por supuesto, ya saben que están las líneas también abiertas, las líneas telefónicas, para que ustedes puedan expresar sus saludos, además que, bueno, esto ya, ya, mire, Luciana, que ya estamos a mitad de año prácticamente, porque ya la gente empieza a prepararse para este último puente, que es de los festivos, ¿no?, de los que la gente tiene fiestas, hay muchos reinados, hay muchas actividades para hacer y qué bueno que lo puedan aprovechar. Ya se acercan las vacaciones, todo el mundo preparándose para mitad de año, pasar este rato tan agradable en compañía de toda la familia, y el tiempo se ha pasado muy rápido. Se pasa rapidísimo, ya eso es cuando vienen los meses con bre, ya eso empieza, mejor dicho, de para adelante, que se va a rapidísimo. Ya casi adornamos otra vez el set, así con arbolito y todo. Sí, eso queremos. Bueno, y queremos también compartir con ustedes información que nos trae de primera mano nuestro aliado informativo, que es El Periódico. Economía, nación, opinión, política, cultura, las noticias del momento, y la información que usted quiere conocer la encuentra en El Periódico. Iniciamos la información contándoles que se ha derrumbado un muro de 100 metros de largo al sur de la ciudad de Bogotá. Tumban esta barrera que lo que hacía era estar entre los barrios Isla del Sol en la localidad de Tunjuelito y Madelena, en Ciudad Bolívar. Existía este muro hace más de 20 años, es una pared de latas, que lo que hacía era tener un límite entre los barrios Isla del Sol, en la localidad de Tunjuelito, y el barrio Madelena, en Ciudad Bolívar. Fue derribada, garantizando así la movilidad y la no segregación en Bogotá. El muro, de aproximadamente 100 metros de largo, bloqueaba el paso peatonal y vehicular de los habitantes de Isla del Sol hacia avenidas principales como La Gaitán, Cortés o La Villavicencio. Fue tumbado en una acción conjunta de la Secretaría de Gobierno, el Instituto de Desarrollo Urbano y la ciudadanía, dando fin a un problema de movilidad que aquejó al sector por más de dos décadas. Qué bueno, porque así no van a haber más segregaciones y van a permitir una mejor movilidad. Continuando con más noticias, aumenta el área para la vivienda. De acuerdo con informes del DANE, entre enero y abril de 2013, la ciudad aportó el 27% de terrenos para fabricar casas y apartamentos en todo el país. En este lapso de tiempo se acumuló un área aprobada de 2.160.355 metros cuadrados para edificaciones, lo que significó un incremento del 93% frente al mismo periodo del año 2012. El número de licencias para viviendas creció en un 49%, lo que se involucra que pasó de 8.454 en el 2012 a 12.570 en el año 2013. Las aprobaciones para vivienda crecieron un 52%. Y les tenemos más noticias que nos trae el periódico para que ustedes estén muy bien informados. También las pueden conseguir a través de la página web y son los recursos para competir. Desde el Ministerio de Agricultura se ha destinado un presupuesto para preparar a las nuevas generaciones en labores del ramo. Un nuevo llamado a los jóvenes rurales para que aprovechen las oportunidades que ofrece el Estado para que se formen en carreras de educación superior afines a las actividades del campo. Eso fue el llamado que hizo el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o en cabeza de su director o mejor del ministro, Francisco Estupiñán. Precisamente el titular de esta cartera agropecuaria informó que están disponibles 14 mil millones de pesos para apoyar el programa de formación universitaria en ciencias agropecuarias, ya sea a nivel profesional, técnico o de jóvenes campesinos. Excelente noticia, fomento para la educación superior en el agro que tanto se necesita y que hay tantas personas que siguen amando el campo y que pronto no ven posibilidades de formarse en ese área. Eso está muy bien, Gladys. Usted dio muy buenas noticias el día de hoy. A mí me da tristeza dar esta noticia porque todos en Colombia estamos de luto, no solamente en Colombia, muchas personas en el mundo, por la muerte de Leandro Díaz, que pese a su gran ceguera siempre la tuvo, compuso más de 350 canciones, muchísimas. Un talentoso, el cantante Vallenato, fue internado en la clínica del Cesar el viernes en la mañana tras sufrir una infección renal severa, que con el transcurso de las horas no pudo superar y falleció el sábado en la madrugada a los 85 años. Luego de un sentido homenaje en la tarima a Francisco, el hombre en la que brilló y regaló tantas alegrías, todos sus seguidores y familiares ayer lo acompañaron y fue sepultado. El cantante y compositor natural de la Guajira se hizo conocer en el mundo del Vallenato gracias a sus composiciones sentidas, ya que el maestro padecía ceguera desde su nacimiento. Esta leyenda Vallenato es dueño de una extensa obra que sobrepasa los 100 títulos cantados y 350 composiciones dedicadas al amor y a su tierra con un alto contenido descriptivo y narrativo y a pesar de su problema visual, esto es lo que más se debe resaltar de él. Además, ¿cuántas interpretaciones de todos? Muchas personas en todas las generaciones han interpretado sus éxitos, sus temas. Claro que sí, es un legado maravilloso y siempre será muy recordado el maestro Leandro Díaz. Y también quien falleció la noche del sábado, Erika Krum, la actriz que interpretaba a la famosa tía Loli en Dejémonos de Vainas. Entonces hay muchas personas del mundo del espectáculo que están lamentando esta pérdida, nosotros también por supuesto y nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares, a sus amigos. Claro que sí. Por ahora también les voy a contar datos importantes de la historia para que todos nos culturicemos. Les cuento que un día como hoy, pero el año de 1942, nace en Santiago de Chile Eduardo Alfredo Juan Bernando Frey Ruiz Taglé, ingeniero y político demócrata cristiano chileno, cuarto hijo de los siete que tuvo con Eduardo Frey Montalva, quien gobernó Chile entre el año 64 y 70, con María Ruiz Taglé Jiménez. Fue presidente de Chile en el periodo comprendido entre el año 94 y 2000 y actualmente se desempeña como senador de la República en representación de la región de Los Ríos para el periodo 2006-2014. Asimismo, un 24 de junio nació Armando Calderón Sol, en Salvador, en el año de 1948. Es un político salvadoreño y fue presidente de la República del 1 de junio de 1994 al 1 de junio del año 99, quien actualmente se desempeña como dirigente del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena y es hermano de la diputada Milena Calderón Sol de Escalón. Y finalizo estas efemérides contándoles que el actual mejor jugador del mundo cumple hoy 26 años. Me imagino que saben de quién se trata. ¿Quién será Gladys, el mejor jugador Falcao? Falcao, claro. Pues por ahora no. Se trata de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Nació un 24 de junio en Rosario, Argentina. Futbolista argentino que también posee la nacionalidad española desde el año 2005. Juega como delantero en el FC Barcelona de la Primera División de España y en la selección de fútbol de Argentina, de la cual es también capitán. Recibió el premio al mejor jugador del mundo de la FIFA y el Balón de Oro en 2009. Además es el primer ganador de la FIFA Balón de Oro desde 2010 y engloba ambos premios, volviendo a ganar en las ediciones 2011 y 2012 con la obtención del cuarto Balón de Oro consecutivo. Messi logró superar el récord de Michel Platini y a su vez la obtención del reconocimiento por cuarta vez consecutiva como mejor jugador del mundo por la FIFA. Hito que superaría también a los alcanzados en el pasado y de manera alternada en tres ocasiones por Ronaldo y Zinedine Zidane. Me imagino cómo va a celebrar este jugador por lo alto este cumpleaños. Muy buena celebración la que va a tener. Antes de ir a la pausa yo quiero compartir con ustedes algo que nos envía uno de nuestros televidentes, Juan Andrés Bautista. Él estaba muy pendiente, él ya sabe que el padre no está con nosotros porque está haciendo esta bellísima labor en México con estos jóvenes emprendedores líderes y pues él nos comparte esta frase. Dios está en todas partes al mismo tiempo junto a ti, dentro de ti y nunca estás solo. No permitas que la amargura te perturbe. Procura mantener calmo tu espíritu para oír la voz silenciosa de Dios dentro de ti. Así podrás superar las dificultades que aparecen en tu camino y descubrir la verdad que existe en todas las cosas, en todas las personas. Así que hoy la consigna, la tarea, está nosotros un poco calmos para poder escuchar todas esas cosas bellísimas que tiene Dios para nosotros. Una pausa muy cortita y regresamos en la mañana de Teleamiga Internacional. Después de ti, ¿qué puede haber? Solo un camino gris y el frío que se lleva con el viento. Tu recuerdo, tu sonrisa, tus caricias y tu pelo. Después de ti, después de ti, te encontraré amores de poder, momentos que se arrastran al olvido En el silencio, diciéndome que tú ya estás tan lejos Después de ti la soledad, es un castigo sin vida Después de ti la oscuridad, cubre mi alma sin piedad Después de ti, no sé vivir, cómo me duele estar así Si tu ausencia me habla al oír, me dice que ya te perdí Después de ti la soledad, y un gran vacío en desvelar Después de ti no puedo más, que ver tus fotos y llorar Después de ti no sé vivir, cómo me duele estar así Si tu sombra se acuesta a mi lado y me dice que ya te perdí Te perdí ¿Escucharon esa canción? Qué delicia de música, salsa romántica a esta hora Y precisamente nos acompaña Nacho Acero Quien es el protagonista y cantante de este video Lo recibimos con un fuerte aplauso aquí en la mañana Bienvenido Nacho Hola Nacho ¿Cómo está? Bien, muy contento de estar acá con todos ustedes Gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes Que están bien en este momento Pues nosotros felices de poder empezar a compartir con todos los televidentes Precisamente este nuevo sencillo Después de ti Que viene después de varios éxitos De otro álbum que también recopilaba varias canciones que muchos de ustedes escucharon Pero antes de eso, Luciana, ¿usted de dónde cree que es ella? Eh... no sé, podría pensar que de Cali Quizá De pronto por ahí, o como paisa también, ¿cierto? Ajá Pues le cuento que tiene sus orígenes porque nació en Bolivia, ¿sí? Sí, Bolivia en La Paz ¿Cómo fue eso? Pero sus papás son de acá Bueno, sí, en aquel entonces mis papás viajaban mucho Porque los papás también estaban metidos como en el mundo musical, artístico Y en aquel entonces estaban viajando, estaban en una gira Y bueno, nací en La Paz, Bolivia Me dejé en Argentina como hasta los ocho años Pero ahí ya regresaron a Colombia Y ya, pues ya desde ahí Vivo en Colombia, es decir, que me considero más paisa que la arepa Como dicen por ahí Y ya, pues colombiano 100% Y yo cuando viajo al exterior a hacer promoción y todo eso Me anuncié como un artista colombiano Qué bien Bueno, ¿y de dónde viene ese gusto? Por la salsa Porque uno podría elegir muchos géneros Y ya siendo pues muy paisa uno decía Bueno, se puede ir por el reggaetón Que es lo que está sonando más allá ¿Por qué te gusta la salsa? Bueno, precisamente porque no hago música de lo que está de moda O simplemente porque a ver qué pasa Porque es lo que todos hacen Estamos haciendo ahorita música muy elaborada Muy bien producida De hecho el productor de este nuevo trabajo es Diego Galé Lo hicimos con músicos en New York Que son la base de Marc Anthony Como Robert Villera y Rubén Rodríguez También con músicos colombianos Y siempre he tenido un amor por la salsa Eso ha sido un gusto Aunque yo lo hago por muchos procesos Yo arranqué en el binomio de Nueva América Hace ya como 10 años Cuando estaba Giancarlo Centrón y Jorge Celedón Y Real Romero fue la persona que me descubrió Entonces después cante merengue Después estoy cantando balada, rock Yo pienso que todos los artistas pasan por un proceso Hasta que encuentran ya como su identidad Su perfil Y bueno, yo creo que ya después de mi primer álbum de salsa Que fue un éxito total Más de medio álbum prácticamente Muy sonado No solo acá sino también en el internacional Y muy fuerte Entonces me hizo que ya estamos como con una identidad Muy propia y bueno, ya somos salseros 100% Nacho, pero vemos aquí que Diego Giraldo Es el compositor del tema Después de ti Además de pronto para quienes no sabemos mucho de música O de compositores Porque uno se fija es Quien la canta, se la baila, se la goza y listo ¿Cierto? Pero quiero contarles que Diego Giraldo Ha compuesto temas para artistas Como Maelo Ruiz, como Eddie Santiago Está muy bien rodeado O sea, el equipo que tiene en torno a usted De esta carrera es de grueso calibre Sí, sí, de hecho siempre que Desde que arrancamos la carrera Hemos tenido unos compositores muy interesantes He trabajado con Gustavo Santander El hermano Kike Santander Con el gran maestro puertorriqueño Nino Segarra Que también me dio una hermosa canción Que se llama Te Tengo Que Olvidar Que suena muy bien aquí en Bogotá También tenemos Aibio Calderón Que es el dueño de los gigantes del vallenato También hay canciones mías Bueno, hay unos buenos compositores acá Qué bueno Ahí estábamos viendo el video musical Antes de arrancar la entrevista ¿Cómo fue la producción? ¿De quién fue la idea? ¿Hace cuánto se rodó? Bueno, el video se rodó hace más o menos Un mes y medio Fueron dos noches muy bonitas Una locación muy interesante Porque es fuera de lo común No es el típico video Donde empezamos por la modelo No es la típica modelo Sí muy voluptuosa Que se baja un carro lujoso Que está en un bar La modelo es una Es muy diferente Es una bailarina de ballet clásico Que está haciendo su ensayo Ahí en un salón Yo la estoy viendo Y mientras la veo Me imagino haciéndole la canción Ahí donde aparezco en la escena Con papel Con Diego Galé Haciendo como la canción Inventándome la canción En ese momento Y más el performance Pues que ya estoy cantando la canción Pues ya viene Y al final Me quedo pues sin ella Me ve que estoy ahí Pero sigue derecho Yo también sigo como mi camino ¿Cuál es la canción Que más le pide Nacho? Bueno, no Ahí bastante Depende como la ciudad Cada ciudad Tiene como una canción favorita Pero una canción Muy muy conozca O la que es muy de su gusto Bueno, mi gusto personal La de Gustavo Santana Esa más culpable Que fue Fue una de mis De mis grandes Amores Más o menos Porque una canción Que me parece que lo tiene todo Es muy especial Y tiene un video También muy bonito Es un video Muy 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 especial Que hicimos en el Palacio de Cultura En la ciudad de Medellín Bien Tiene una fotografía espectacular Bueno, lo rico de todo esto Es que vienes de éxito En éxito Tuviste una producción pasada Que se llamó Dame tu amor Y le fue muy bien Y esta producción actual La han recibido muy bien En Ecuador Venezuela Perú ¿Cómo te ha ido por allá? Bien De hecho en Venezuela Pues muy fuertes Estuve en noviembre del año pasado Con Víctor Manuel Víctor Manuel y Nacho Acero Estuvimos en La Guaira Más de 60 mil personas Ahora tengo una canción Que es un himno Que se llama Te quise tanto Muy fuerte Lo vimos en Ecuador Lo vimos en Perú Ahorita estamos arrancando Pues promoción en Colombia Con esta nueva producción Ya arrancamos en Medellín Estamos ahorita en Bogotá Ya arrancamos para Manizales Pereira Estaremos en Cali Vuelvo a Bogotá El 2 de agosto Para un concierto Que tendré con Willy Colón Será Willy Colón y Nacho Acero En el Royal Center Los invito Por eso voy a invitarlos Pero de una vez Claro que si Una invitación completísima ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Todo exactamente? El 2 de agosto El 2 de agosto Willy Colón y Nacho Acero En el Royal Center Para que no se lo pierdan Ahí vamos a estar Con las orquestas en vivo Todo un concierto muy bacano Hay que estar ahí muy pendientes Compartamos las redes sociales Para que la gente Esté muy pendiente Lo siga Pueda ver sus videos Y perseguirlo Por toda la gira que va a hacer Bueno, claro que si Mi Twitter está Arroba Nacho Guión Bajo Acero Arroba Nacho Guión Bajo Acero Para que me sigan ya En mayúscula Nacho Guión Bajo Acero Facebook me consiguen Como Nacho Acero Es la fanspace También tenemos un club de fans Que se llama Club de fans Nacho Acero También tenemos Página de internet Nacho Acero Punto net Y en Youtube Pueden encontrar Pues todos los videos Que ya están De hecho les cuento Que este video lleva 14 días De estar montado En la página Y ya llevamos Más de 15 mil visitas Un promedio De más de mil visitas diarias No ha parado Muy bien Estamos ahorita En el National Report Como el sexto lugar En general en Tropical Entonces vamos Como en la Amazonada Del país Entonces muy contento Con lo que está pasando Con la canción En tan solo dos semanas Y a nosotros nos encanta Poderlo tener acá siempre Y que sepa Que está en su casa Para que nos traiga Siempre todos esos éxitos Ay tan bella Gracias Pero así No más No hay que cantar algo Hasta ahora Bueno Es como maloquito Bueno un pedacito De la canción Para todos Bueno listo Después de ti La soledad Es un castigo Sin final Después de ti La oscuridad Cubre mi alma Sin piedad Después de ti No sé vivir Cómo me duele Estar así Si tu sombra Se acuesta a mi lado Y me dice Que ya te perdí Que ya te perdí Te perdí Que chévere Que chévere Nacho Bueno es así Es madrugando Y supuestamente Con la voz no caliente No me imagino Como será Un contrario Es horrible Más con gripa Buenísimo Nacho te felicitamos Muy talentoso Te deseamos todos los éxitos Y sé que cada día Irás abriendo más puertas Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y bueno a todos los televidentes También por haber gustado Pues este espacio Gracias por haberlo visto Y también para que sigan Mi música Investigue más de Nacho Acer Los que no conozcan Y los que ya conozcan Pues que ya Se aprendan esta canción Claro Y para que lo sigamos Arroba Nacho Guión bajo a cero Porque tienen que estar Muy pendientes El 2 de agosto Va a estar en presentación Con Willy Colón Con Willy Colón Nada menos No, no, no Nada menos que Willy Colón Una dupla excelente Para que ustedes no se la pierdan Por lo pronto Vamos a hacer una pausita Y los dejamos también Con el video de Nacho Por supuesto Y volvemos en la mañana Y me dice que ya te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Hola y estamos de regreso En la mañana Y nos encanta que ustedes Puedan compartir con ustedes Estábamos hablando De que este fin de semana Luciana Vienen festividades Vienen muchas actividades Para hacer Además porque es puente festivo Es el muy conocido San Pedro Si es así Primero es el San Juan Y luego el San Pedro Este es el San Pedrino Es la versión número 26 De este festival Esto se va a realizar En el municipio de Melgar Va a ser del 28 de junio Al 2 de julio Por eso le damos la bienvenida A nuestros invitados especiales Que nos van a contar Acerca de todo este tema Vengan por acá por favor Porque ustedes se tienen que enterar De primera mano ¿Qué es lo que va a pasar Este fin de semana? ¿Cómo está? Bienvenido Bienvenido Un placer Muy buenos días Buenos días A todo el CED A todos los televidentes De Teleamiga Que a esta hora de la mañana Nos escuchan Un saludo cordial Un saludo cordial Un saludo cordial Del gobierno municipal Dos mil turistas de Colombia Y del mundo Que nos visitan A continuamente cada año Además señor alcalde Es que uno Tiene también de referente Melgar Para ir a pasar Un fin de semana Tener calorcito Al menos los que estamos En Bogotá Y ciudades Así muy cercas Pues como para cambiar De ambiente Pero ahora Lo que se va a vivir Es un San Pedrino ¿Cómo están ustedes Organizando? ¿Va a ver Reinado Carrosas? ¿Qué va a haber? Bueno El festival San Pedrino En Melgar Y en el Tolima Es la fiesta tradicional Nuestra Es una fiesta De nuestros ancestros El municipio de Melgar Hace 26 años Organizó como parte De su propuesta De esparcimiento Y de promoción turística A nuestro propio festival Tradicionalmente Está enriquecido Por múltiples Actividades culturales Arrancamos Este próximo viernes Este viernes 28 Con la Gran Cabalgata Es una cabalgata Ecológica Tengo entendido Ecológica Vamos a estar En un destino Muy importante Ecoturístico De la ciudad Que es la vereda La Cajita Que es un destino Por naturaleza Allí La cabalgata Se desplazará Por el sector Y llegará Al Coliseo Al Polideportivo De Las Vegas Que es un sitio De encuentro comunitario Donde tendremos Un concierto Al aire libre Con Juan Carlos Zarabanda Un músico tolimense De actor Músico Del género Popular Muy conocido Y muy querido Por los colombianos Y inicia Oficialmente La lectura Del pregón Y nuestras actividades También habrá Un gran matopaseo Ese día Que también ya es Tradicional En las festividades De Melgar Y es como El preámbulo A nuestras festividades Ese día Esperamos Empiecen a arribar Al municipio Todos los turistas Y visitantes También tenemos A Lady Juliana Que es una artista Del género popular Muy conocida Para el día Sábado Se hace El desfile Folclórico Por las principales Calles Del municipio De Melgar Ese desfile Folclórico Tiene comparsas De distintas partes Del Tolima Y de Colombia Este año Esperamos Más de 25 delegaciones Que componen Un promedio De 2 mil personas Y más de 10 O sea que la capacidad Hotelera va a estar A full A full Ya pueden ir Haciendo sus reservaciones Ya pueden ir mirando Cuál es el hotel De sus apetencias Y es que Cómo no aceptar Esta invitación Gladys Tan espectacular Que nos la está haciendo Precisamente El mismísimo Alcalde El señor Gentil Gómez Delicioso Hay que ir a Melgar Además va a haber Algo muy particular Que me causó Mucha curiosidad Y me encantaría Poder estar allá Y vivir esa experiencia Porque Melgar Está rompiendo El Guinness record Con el tamal Más grande del mundo El tamal tolimense Más grande del mundo En el sábado Rematamos después Del desfile de folclórico Con unas muestras En la plazoleta Rojas Pinilla Y con la orquesta Fulanito Para el público El domingo Se hace apertura oficial Del festival gastronómico Con la elaboración Del tamal tolimense Más grande del mundo Que empezaremos A cocinarlo Desde el sábado Yo quiero que les cuentes Un poquito de esto Porque yo me trataba Imaginar pues en mi mente ¿Cómo podría ser? ¿Cocen las hojas? ¿O cómo hacen eso? Ese es un tema Que se lo dejamos A las tamaleras Ancestrales de Melgar Se les dice con cariño Tamaleras Nosotros las llamamos Empresarias del tamal Más de siete señoras Que se han dedicado Toda la vida A que ese arte culinario Prevalezca Se van a unir Por segunda vez Para esa segunda versión El año pasado Nuestro tamal Pesó casi 600 kilos Hubo que cargarlo Con una grúa Nos tocó Y alcanza para todos Nos tocó transportarlo Del sitio donde se elaboró Hasta la plazoleta Donde se pesó Y se sirvió En una cama baja En una grúa Pero lo más importante ¿Se sirvió caliente? ¿O llegó frío? Por supuesto no Se sirvió caliente Caliente Y de él comieron Más de 1500 personas Pues ahí está Para que todos Nos estemos preparando Mire, hay actividades Pero también va a estar Jorge, estoy viendo Claro Esa es la programación Del domingo Y tenemos Yo me robo por acá Jorge Celedón Jimmy Gutiérrez David Felipe No van a estar muchos Va a estar Alejandro Palacio También Sí, el domingo El domingo terminamos Con el tamal Colimense Magal Del Mundo La feria gastronómica Y en la noche Es el espectáculo De luz y sonido De un baile popular Con los 50 De José Lito En el Polideportivo Las Vegas El lunes En la plazoleta Rosas Pinillas Tenemos un gran baile popular Con la orquesta Los Tupamaros Que este festival De orquesta Pues ya Ya se está Para más o menos Tres días De programación Y el día martes Que es Es el gran El gran remate De fiestas El gran remate De fiestas Tendremos un concierto Que lo hemos llamado Siempre el concierto Del pueblo Un concierto popular Al cual Tienen Es la única actividad Que tiene un costo Y ahí va a estar Jorge Celedón Alejandro Palacios Y Jimmy Gutiérrez Y un joven artista De la región Que se está Revelando Se está proyectando Se está proyectando Toda nuestra programación Está llena también De artistas importantes De talla nacional Pues también Tenemos muy en cuenta El talento regional El talento local Las orquestas De la región Porque es una forma También de De cultivar Nuestro arte local Entonces hombre Este vigésimo sexto Festival Tampedrino Va a estar De la mejor manera En el municipio De Melgar Toda la infraestructura De seguridad Está dispuesta Para nuestros visitantes Melgar está Estrenando Los circuitos Cerrados De televisión En la zona turística Esto garantiza Mayor seguridad Para nuestros visitantes Los hoteleros Los comerciantes Todo el sector Que tiene que ver Con los servicios En Melgar Estamos esperando Ansiosos A todos nuestros visitantes Entonces no hay más Que hacer Sino empezar a hacer Ya sus reservaciones En el municipio En Melgar Yo tengo la maleta Línea Por favor Si es el festivo Yo voy para Melgar Tenemos hoteles Para todos los gustos Eso te iba a decir Hay que visitar Melgar No solamente por este festival Que va a estar buenísimo Con grandes artistas Sino que Gladys Le cuento un dato muy especial Por si no lo sabe ¿Cuántas piscinas cree usted Que tiene Melgar? Ay no Eso sí Juan tenga muchísimas Dígame una cifra No sé 62 5000 Ay perdón 5000 piscinas tiene Melgar Qué rico Más de una Más de una Más de una Yo debí decir Entonces le tenemos piscinas Para todos los gustos Para que se broncien Aunque las veo Con una pieza Muy torneadita Nos toca ir a coger solecito A comer tamaltolimense A participar de las festividades San Pedrines Que van a ser este fin de semana Usted también se puede programar Señor alcalde Nos encanta que nos haya acompañado Bienvenido siempre a su casa Que disfruten mucho sus fiestas Muchísimas gracias Y reitero la invitación A todo el pueblo colombiano Y turismo internacional Que está Hoy mirando A qué se va a dedicar En este En este próximo puente festivo Entonces no hay otra cosa Que irse para el municipio de Melgar La ciudad de las piscinas Remanso de paz Con el mayor número de camas Con el mayor número de actividades Y con toda una gama De posibilidades Que hace que seamos El mejor destino turístico Del centro de Colombia Claro que sí Y a desayunar El domingo El tamal tolimense Más grande Y lástima que se nos acabara el tiempo Porque también hay otras cosas de Melgar Pero muy particulares Y si usted quiere mostrar Montar en avestruz No tiene que ir por allá A la frica Hay un avestusódromo ¿Puede creerlo? Tenemos avestusódromo Cocolodrinódromo Porque existe en Melgar Un parque ecológico también Que se llama Ciudad Rectilia Que es un sitio Donde Unos empresarios Se han dedicado Durante muchos años A la sobocría De la especie De los cocodrilos De los caimanes De las babillas De ese tema No soy muy conocedor Lo único que sé Es que es un gran atractivo turístico Porque mezclan Su actividad industrial Con el ecoturismo Es un destino precioso Pero eso está excelente Hay operadores turísticos Que se dedican A mostrar toda la riqueza natural Que tiene Melgar Nuestras quebradas Nuestros balnearios Es que sabe que es lo bueno Y bueno señor alcalde Que Melgar Tiene mucho para mostrar Y usted nos ha abierto También otra gran dimensión En este momento Para que la gente Sepa que puede ir Pasar un fin de semana Maravilloso Bienvenido siempre Señor alcalde Y pues a ustedes Les decimos Quédense Porque viene un desfile Buenísimo De una firma De ropa interior Y nos va a mostrar Muchas cosas bonitas Que yo sé que a ustedes Les van a encantar Vamos a hacer una pausa Muy cortica Y ya regresamos En la mañana Que bueno que todos ustedes Continúen aquí en la mañana Y vamos a hablar de Tendencia en moda En ropa interior Que buen tema Para todas las mujeres Que nos encanta Estar a la moda Lucir bellas Y más Comprendas que despiertan Todos los sentidos Y por esta razón Me acompaña Luz Amparo Silva representante De marca Y Gladys Y la recibimos Con un aplauso Que es delicia Estar con ustedes Hoy Buen día De verdad Para mí es un placer De verdad Contarles toda esta cantidad De cosas lindas Que hay ahora En ropa interior Bueno eso es lo que De pronto uno siempre Se está preguntando Los colores de moda Que es lo que sigue ahora La ropa sin costuras Con costuras Con encaje Que está imponiendo Laura ¿Cuál es la tendencia? Pues Gladys Mira hay algo interesante Y es la ropa Sin costuras El buscar la comodidad De la mujer El no sentir Que tú llevas ropa interior Y los colores Están en furor total Claro que sí Ahí estamos viendo Por ejemplo Las modelos Que nos van a estar Acompañando el día de hoy Porque se puede usar De todo ¿no? Por ejemplo Los cacheteritos Como son de bonitos Son muy femeninos Y a todas las mujeres Les queda bien Perfecto Fíjate que ahora Digamos aquí Nosotros vemos algo interesante Y es la combinación De tejidos Si tú ves El encaje es en un color La tira es en otro color La textura De lo que es el tejido Es en otro tono Y esa mezcla Y ese buscar un poquito Ir más allá Es lo que ahorita Marca la parada La combinación De los encajes El ser romántica Y femenina Eso es lo que ahora está Como dice uno En furor total Tú dijiste algo muy importante Ir más allá Y precisamente Antes Las prendas íntimas Se utilizaban solamente Precisamente Para utilizar debajo De la ropa normal Para la intimidad Pero ahora podemos ver Que las prendas Se usan para lucirlas También con la ropa exterior Por ejemplo Si tenemos una blusa Que está abierta En la parte de atrás Se puede ver el brasier Y es un toque perfecto O sea que tiene que ir También muy bien diseñado Pues Luciana Lo que dices es cierto Y la clave está Que también Esa ropa interior Dime Nuestro interior ahora Forma parte del exterior Y si algo se alcanza a notar Y algo se ve Pues que lindo Que tenga detalles Si ustedes ven acá El tejido marca la diferencia La tecnología Es lo que nosotros decimos Ahora es el boom A nivel mundial Y tú ves aquí Combinaciones de tejidos Con detalles de encajes Y esas cintas Que le dan un toque Yo vuelvo a repetir Romántico Femenino Que es digamos El furor a nivel mundial Fíjate que eso Se había perdido Pero desde hace dos años Para acá ha vuelto Ese tener detalles Y esa magia Y cuando hablabas tú Un poco De lo que son Los pantalones El hipster Es un pantalón Que ahora está En furor total Y que sí Ayuda a que la silueta Vuelva otra vez A su estado natural Porque fíjate Que los pantalones Cintura baja Nos mataron un poco A muchas Y nos sacaron Y nos sacaron Un bordito A la parte de atrás Entonces esto Es una delicia Acá ustedes pueden Ver a Mijaela Mijaela tiene un brasier En talla 36 Que a mí me parece Único Y espectacular Es sin aro No trae aro O sea que la comodidad Es total La copa es única Va de lado a lado Y es espectacular Combinación de tejidos El tono cocoa Es un color Que está de moda Ahora Los pantalones Que te agarran Por completo Todo tu cuerpo Pues te ayudan A que la silueta Estén mucho mejor Y más linda Luz Amparo Cuando uno piensa De pronto en mujeres Que tienen un busto Grande Voluminoso De pronto pesado Uno de inmediato Se imagina Que no van a poder Encontrar un brasier Que se adecue A su silueta Pero estamos viendo acá Que hay muchas alternativas Para que la mujer Luzca bonita Femenina Y mira lo que tú dices Es cierto Así como uno se siente Por dentro Así lo expresa por fuera Y la magia De la ropa interior Es esa Y yo pienso Que esta ropa Tiene eso No solamente comodidad Sino trae diseño Tecnología Y yo siempre digo acá Entre comillas lo mismo Es un orgullo Que sea colombiana Porque pues hombre Eso nos da Una magia especial Y los colombianos Tenemos fama A nivel mundial En ropa interior Hablemos de mitos Luz Amparo Porque muchas mujeres La verdad Lo que nos interesa En muchas ocasiones Con la ropa interior Es el realce Queremos que nuestro gusto Se nos vea perfecto Y cuando hablamos de realce Inmediatamente Lo vamos a relacionar Con varillas Con cosas fuertes Como que lo apreten Que lo saquen afuera Pero las prendas Sin costuras También pueden dar realce Pero claro que sí Y fíjate que Cuando tú hablas De prendas sin costuras En sin costuras También tú puedes encontrar Un poco de lo que son Los aros Pero tú hablas De aros Que son totalmente Digamos como anatómicos Flexibles Y son flexibles Y lo que hacen Es centrar El anterior brasier Que vimos Era un brasier Que no traía aro Y si tú viste El busto se veía también Que centra Y que realza Pero cuando tú dices No sé Estás como en el boom De la moda Luciana Porque ahorita el boom Es los brasieres De realce El que el busto Se vea más paredito Que se vea perfecto Que te centre Y te realce De verdad De una manera súper bonita Es lo que está de moda Y aquí lo podemos ver El brasier La copa Es una copa De mucho realce Puedes encontrar Bajo Medio Y alto realce En este caso Vuelven las cintitas ¿No? Siguen las cintas Como marcando Ese toque femenino Como que Esa delicadeza Esa ternura ¿Cuáles son los colores De moda? Si bien ahorita Estábamos viendo Como unos tonos grises Con algunas combinaciones En los encajes Vemos también Que hay otros tonos Que siguen manteniéndose Sí, fíjate Que los tonos malteados Están también Tienen furor total Y tú ves como un durazno Con un verde menta Ves un color piel Que son colores Hacia el lado De los malteados Pero fíjate Que tiene color Hay veces Las mujeres No se atreven A usar color Blanco, negro, piel Ya De ahí no sale uno Exacto Y además También combina con todo ¿No? Claro Pero hay otros colores También como este Que estamos viendo Que puede combinar Con cualquier blusa Y no se va a notar Exacto Y se ve divino Y te cuento Que vuelvo a repetir Así se siente uno La magia De tener color por dentro Es algo campeón Absolutamente divino Aquí vieron el detalle En la parte de atrás Del pantalón Claro Trae su moñito Así en cintita Que se ve lo más de bonito Es importante Por ejemplo Hay muchos De nuestras televidentes Muchas mujeres Que son mamás Que tuvieron sus bebés Y que de pronto También quieren estar bien Y lucir muy bonitas Tener una ropa interior Que les orme Que las haga sentir Femeninas Que siguen siendo Esas mujeres bellas Que siempre han sido Y de pronto No por haber quedado Con un gordito de más O con su gusto Un poco más grande O no tan paradito Como siempre Pues a veces uno Como quiere decir Baja la autoestima Un poco Pero Gladys Tienes la razón Yo pienso que todas Las mujeres somos lindas No importa que tú No seas 90, 60, 90 Entre comillas Pero esta misma ropa interior Hace pues Lo que tú dices Que nos levante la autoestima Y que uno se sienta lindo No necesitas de verdad Ser delgadito Solo necesitas un poco De magia Al colocarte una ropa interior Linda Así lo vas a sentir Tú Mira esto Es broche delantero Espaldas lisas Que también te imprimen Como una comodidad total En lo que es la ropa interior También hay algo muy de moda Y es las prendas control Y lo que hablaba Gladys De pronto estas mujeres Que no saben Cómo controlar ya su cuerpo Y a veces La mayoría de los brasieres Son supremamente apretados Precisamente por las costuras Sobre todo en la parte trasera De la espalda Y esto al ponerse la blusa Pues resalta un poco Los gorditos Pero aquí vemos que no Bellísimo Que precisamente No aprieta para nada Y se ve lisa la piel Bueno y cuando tú hablas También de ropa de beneficio Este pues La última presentación De lo que vamos a poner nosotros Vas a ver No son mata pasiona Al contrario Son prendas súper lindas Súper atractivas Que te centran Y te realzan tu cuerpo De una manera linda Donde vamos a encontrar Parciales largos Con algo de control En las espaldas Mira acá La lindura Que te centro Y te realza El busto De una manera linda El pantalón Es tipo fajita Te controla el abdomen Te levanta la colita Te ayuda a controlar Los gorditos Que la cintura baja Nos sacó a muchas Claro Y la espalda Me encanta Ese tono en la espalda Yo sé que hay una tuitera Que está muy pendiente De nosotros Ella es chica Velilla Que está muy pendiente Del programa También viendo Estas tendencias Y le encanta La moda Yo sé que Esto que estamos mostrando El día de hoy Con esta marca Que hoy nos acompaña Con las bellísimas modelos Pues hacen que Nosotros también Nos antojemos Y digamos Hay muchas prendas De control Que nos pueden ayudar Pero claro que sí Fíjate que En general A nivel mundial Los brasieres largos Y las cinturas altas Están de moda Porque todas Queremos otra vez Volver a La cinturita Sí, de cinturita Mira acá Este es un topra Que es pues súper cómodo Súper rico Con la alternativa Que tiene tirantas Que tú las puedes cruzar En la parte de atrás O dejar rectas Dependiendo No trae Pues ni gancho Ni ojillo O sea, busca la comodidad Y yo digo Que para las que dicen Bueno, a mí me gusta controlar Pero de pronto sí De pronto no Aquí vas a ver Como Diana nos muestra Cuando se sube el pantalón Cómo te controla el abdomen Y te puede controlar El gordito En la parte de atrás Pero Diana dijo No, yo quiero hoy Estar un poco más Como más loca Entre comillas Entonces mira para atrás Y mira la frase Tan simpática Que tiene la parte de atrás Entonces digamos Como que nuestra ropa interior Hace que juguemos un poco Pues al estar a la moda A tener mensajes Alegres Que hacen que Pues nosotras las mujeres Nos veamos Y nos sintamos súper bonitas Pues qué chévere Luz Amparo Porque todas estas prendas Se pueden llevar debajo De la ropa Tener un cuerpo Casi perfecto Lucir hermosísima Sin que se note Te queremos agradecer Por todo esto Que nos trae siempre Ropa bellísima Muchísimas gracias Siempre eres bienvenida Aquí en la mañana Sí, siempre muy bienvenida A las bellísimas modelos Que ahí las vemos A las tres Con lo último Un aplauso para ellas Muchas gracias Nos encanta Gracias lindas Por acompañarnos Luz Amparo Bienvenida siempre Con todas las tendencias Lindas Muchas gracias a ustedes Estar acá Sienta uno en su casa Es muy bienvenida Tiene temporada de vacaciones Así que la esperamos Por favor Pero claramente Gracias Y nosotros con ustedes Madrugamos mañana En la mañana De Tela Mega Internacional Nos encanta que nos acompañen siempre Luciana Mañana Seguir tolerando Claro que sí Por supuesto Hoy es lunes Pero mañana vamos a venir Con mucha más energía Para acompañarnos Con los mejores invitados Aquí en la mañana Nos vemos Chao Chao